Pueblito de Mezquití Pueblito de Mezquití, junto a San Juan de los Lagos Conservás a ese niño, que hace miles de milagros Cuánta gente lo visita, que vienen a venerarlo Santo niño milagroso, cuántos milagros has hecho Por el milagro más grande, te hallaron en un barbecho Cuando cavaban el pozo, como un milagro por hecho El señor Pedro Alaniz, su esposa Juana Gallardo Quedaron muy sorprendidos, cuando aquel niño encontraron Sabían que era algo muy grande, lo que allí estaba pasando Allá por mil novecientos Si la historia no me falla, un santo tan pequeñito Nos libró de aquella plaga, eran miles de langostas Con la cosecha arrasaba Cuando el niño apareció, todo estaba terminado Las langostas habían muerto, las cosechas abundaron Gracias al santo niñito, el milagro consumado